...del jalecito a toda madre, y de repente la muchachita para. Pues abro los ojos, le digo, ¿qué pasó, mi hija? Quietecita, no me decía nada, nada me estaba así. Nada me decía. Ah, pues, volteo a ver al toque. Que me lo tienen encañonado, Pacho. Así, cabrón, así. Me volteaba a ver la otra muchacha, la de la pistola, y me dice, me dice, o se cae con la feria, cabrón, o mi amiga se la arranca a mordidas. ¿Qué hiciste? No, pues, se lo di, cabrón, ¿qué voy a hacer? Hasta propina le di, cabrón, no, con eso no se juega, Pacho. ¿Quieres hielo? Échale. Ah, qué a gusto, ¿no? Ya te digo, mañana tengo que ir a Juárez. Quiero ir a ahí, a ver unos asuntos ahí con mis socios. ¿Qué les voy a decir, Pacho? Vamos, me gustaría decirles algo, que va a dar una buena noticia. Ahora te voy a contar yo una historia, vos, amado. Es de cuando mi papá me encontró en el cuarto con un muchacho. Tú sabes que yo nunca te he juzgado por eso, ¿ah? Mi papá me dijo que yo no era un hombre y que nunca iba a hacerlo. Y esa fue la última vez que me habló. Qué puto tu jefe. Y yo durante mucho tiempo pensé que eso era cierto. Incluso ya trabajando con Gilberto y Miguel. Hasta que un día, un hijo de puta les dijo que yo era un marico. Y que era un error dejarme ser parte del negocio. ¿Sabes qué pasó? Me hicieron un socio. Gilberto, Miguel y Chepe son mi familia. Y yo no puedo abandonarlos cuando más me necesitan.